Ahora viene toda una nueva ola que se llama vida independiente, en lo que es discapacidad. Acá en Mendoza todavía no se hace, pero se trata, sea simple, en una casa donde viven personas con discapacidad que tienen tutores que los ayudan en las actividades que por ahí les cuesta más, pero ellos viven en su casa con sus compañeros, manejan su dinero, manejan sus tiempos, su receta, su comida, su horario para ir a los centros, a la escuela, donde tengan que ir. Se está tratando de incorporar todo eso, el tema de la autonomía en las personas con discapacidad. Durante muchos años se trató como que la persona con discapacidad no podía o la teníamos que ayudar y en realidad siempre hay que potenciar lo que sí pueden y no estar fijándonos en lo que no pueden hacer. Así que sí, se viene todo esto de darle las herramientas. O sea, nosotros pasamos a ser personas que les damos herramientas a ellos para que puedan potenciar lo que sí pueden hacer. ¿Por qué decís que se viene? Porque ahora sí, si es lo mismo y antes no. Por una apertura distinta, conciencia, saber y no subestimar que ellos también pueden como nosotros. Sí, exactamente. O sea, en mayo del año pasado tuvimos el primer encuentro en lo que es Argentina, en San Martín de los Andes, sobre esto, sobre vida independiente, sobre darle a las personas con discapacidad. Bueno, Naranjito no solo tiene chicos con síndrome de Down, tiene todas las discapacidades, pero darle a las personas con discapacidad la posibilidad de tener una vida totalmente autónoma.